llevamos, porque yo también soy parte de Fundación Crecer, llevamos la prevención como la herramienta más importante para realizar este trabajo. Justamente durante este mes, durante este septiembre, el cual llamamos Primavera Preventiva, septiembre preventivo también, es uno de los meses más importantes de la Fundación porque durante todo el mes realizamos actividades relacionadas justamente a la prevención, como hoy, por ejemplo, ya en el cierre de nuestro mes, esta jornada de charlas. Distintas capacitaciones, distintas actividades, todas enmarcadas con la bandera de la prevención, con la bandera de disfrutar saludablemente, y siempre ese es el mensaje que intentamos dar, por lo menos durante todo este mes, que es uno de los más importantes, como les decía. Y el sábado, ya para contarles e ir cerrando, el sábado cumplimos siete años como Fundación, y es por eso que también es tan importante este mes, porque es el mes del que cumple años la Fundación, y estamos muy contentos de poder llevar a cabo esta jornada. Y para arrancar oficialmente con la jornada, les voy a contar un poco de qué se va a tratar, quiénes son los integrantes, porque realmente hay muchísimos especialistas de altísimo nivel, como les decía. ¿Qué decimos los psicoanalistas sobre las drogas? Es el título de esta jornada, a quien vamos a tener el agrado de tener a Martín Sebastián Fuster, psicoanalista, miembro de Toxicomanía y Alcoholismo en el Instituto Clínico de Buenos Aires, que es presidente y director central en el Sintom, no sé si lo nombré bien, Sintom. Diego De Gratti también va a estar con nosotros, psicólogo, psicoanalista, autor de La difícil tarea de decir adiós. También, por último, va a estar Lautaro Ranieri, él es psicólogo clínico, jefe de tratamiento ambulatorio en adicciones, y profesor en la Universidad de El Salvador. Como les dije, especialistas de altísimo nivel que van a estar charlando para nosotros y para todos ustedes que se han anotado en esta linda jornada. Y antes de arrancar, le quiero dar la palabra a la responsable del área de capacitación, a Delfina Asencar, que también quería decirle unas palabras. Delfi. Bueno, nada, más que nada quería agradecerles a Martín, a Lautaro y a Diego por la predisposición que tuvieron a la hora de cuando me comuniqué con ellos. Agradecerles, para nosotros desde el área y desde la fundación en general, es muy importante poder brindar estos espacios de charla y de debate, así me gusta mencionarlos a mí, para poder poner a circular la palabra, sobre todo en un tema tan complejo como los consumos. Nos parece súper importante poder abordarlo y tener una lectura desde todas las aristas, y también desmistificar un poco todo lo que hay o todo lo que gira en torno de esta problemática. Así que les agradezco, les deseo una buena jornada y bueno, adelante. Nicolás, comenzamos. Quisiera comenzar mi exposición de hoy con el fragmento de mi entender poético que contiene sólo un pasaje de la película Belleza Americana de su director Sam Mendes, del año 1999. Fue uno de esos días que faltaba un minuto para nevar y hay cierta electricidad en el aire casi puedes oírla, ¿cierto? Y esta bolsa solo baila conmigo como un niño que imploraba que jugáramos por quince minutos. Ese día me di cuenta de que había toda una vida detrás de las cosas y una fuerza una fuerza increíblemente benébola que quería que supiera que no había razón para temer jamás. Necesito recordar a veces hay demasiada belleza en el mundo creo que no resistiré y mi corazón va a desplomarse. Esto pudiese ser el fragmento también o el testimonio de cualquier sujeto que escuchamos a diario. ¿Qué decimos los psicoanalistas sobre las drogas? ¿Qué posición lógica y clínica asumimos ante un sujeto que las consume? Para ello decidí sugerirles también dos cosas. Una belleza americana. Segundo la encuentro en YouTube El Violinista del Diablo dirigida y escrita por Bernard Rose allí verán llevada al cine La vida de Niccolo Paganini que ha sido un violinista que nació en Génova en el año 1782 falleciendo en Niza en 1840 a la edad de 58 años nada más. ¿Y por qué digo nada más? Porque fue un compositor italiano particularmente de violín y es considerado y es considerado uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y el máximo representante del movimiento instrumental romántico. Contribuyó con sus aportaciones al desarrollo de la técnica moderna del violín. Los 24 caprichos para violín son una de sus obras más conocidas que seguramente algunos habrán escuchado y han servido de inspiración a numerosos convocidores. Ahora bien los invito a que intenten ver esta película desde dos vectores. Uno observar y animarnos a leer que es aquello que anuda el amor en Nicolo. Y otro vector ¿Cómo intenta su mecenas padre amoroso y traumático? Frenar y limitar y regular la manía de un cuerpo que drenaba goce. En este punto yo quisiera puntualizar algunas cosas. Salacán en su última enseñanza para los que quieran profundizar allí no sé en el auditorio cuántos analistas y coanalistas estarán escuchando situaba al cuerpo como la base donde se asienta la sustancia gozante que por supuesto le da volumen al cuerpo y sitúa y sitúa al amor como un puente entre el goce y el deseo o sea el amor como medio antecedente de lo que después fue su famosa fórmula sólo el amor hace condescender el goce al deseo. ahora bien avanza un poco más y dice hay dos muchos amores pero podríamos ubicar un amor que él dice que anuda se anuda de no anudarse borromeico se anuda de no anudarse y otro amor en la película estoy y otro amor un amor sacrificial donde el sujeto se vuelve objeto complementario del otro o sea deja de lado su propio goce y vive para el otro por supuesto que el deslizamiento que propongo aquí es hacia el amor de transferencia por consiguiente ¿qué decimos los psicoanalistas sobre las drogas? interpretamos la interpretación que es la herramienta que tenemos los psicoanalistas debe ser coherente con el deseo del analista por supuesto que Lacan cambia su uso al principio y al final y en un análisis así sucede por consiguiente querré explicar un poco eso allí la interpretación que se sostiene del deseo del analista es su manifestación es la respuesta del analista ahora tiene que ver con un discurso y con una ética la ética del deseo del analista que no dirige personas sino discursos entiendo entiendo que es lo que hay que hacer empujar a los analistas a interpretar en este punto entiendo que la interpretación no está encarnada en la persona del analista o sea como dicen los orientales yo digo lo que sería para los japoneses un acto de altanería ya que se traduce en un acto concreto Lacan dice la interpretación irrumpe donde el paciente no la espera desencrasca tiene que tener el estilo del inconsciente en el lapsus en el chiste como sorpresa hay un punto de la interpretación que no tiene que dar sentido por supuesto que el paciente charla nos viene a hablar nos viene a contar su yo se viene a manifestar viene a contarnos porque sufre la interpretación va en contra del principio de placer por eso molestamos a los pacientes en su decir ya que los molestamos en su principio de placer la interpretación no apunta a dialogar con el yo no puede ser dispersa dialogar sería dialogar con la razón con la conciencia con los pensamientos con las elaboraciones del paciente nuestra intención es dirigirnos a un sujeto nuevo a un significante nuevo que lo represente ya no el del adicto para ello es preciso justamente valernos de un tipo de interpretación que podríamos llamarla arborizante que contribuye a un trabajo de construcción y de deconstrucción de la historia de la historicidad del paciente en relación no solamente al consumo o a lo que bien dice Ernesto Sinatra adicciones con X veremos esa X qué significa para nosotros molestamos la voluntad de decir ¿por qué? hay una lógica es desplazar la voluntad de decir hacia otra cosa hacia la interpretación que tiene lugar a sí mismo al desplazamiento o sea lo que quiero decir y lo que me hace decir lo que digo lo que quiero decir y lo que me hace decir lo que digo eso es dividir por supuesto que al dar sentido el riesgo es ir hacia la causa que para los psicoanalistas está vacía y que es ahí en donde el objeto sutura y condensa goce junto con significantes nosotros buscamos vaciar la causa el síntoma se alimenta de sentidos que es necesario arbolizar Lacan para los que le interesan en uno de sus últimos escritos el último precisamente atolondradicho dijo que la interpretación se debe dirigir al objeto y es apofántica o sea es una afirmación el deseo del analista es para Lacan un deseo sin fantasma Lacan dice es un deseo advertido de imposibles por consiguiente la orientación es hacia la condensación el hallazgo del significante de la palabra plena como diría Freud que se presenta con el peso de una plomada ruidoso y único en su novedad el silencio que acalla del analista suele ser su antesala la sutileza de esa extracción es una operación de reducción y de lectura sobre ese decir verdadero será por ello tal vez que afirmamos que el psicoanálisis también karma sucede que también perturba como torsión de una misma operación ya que esa extracción es el desliz por donde la operatoria analítica pule su brillo hacia lo real del síntoma en definitiva al goce así es que nos orientamos también por una X que es eso lo que el libro de adicciones Ernesto Senata nos intenta decir aquella incógnita a descifrar en cada sujeto que lo representa en relación a podríamos decir adicto con X respecto del matrimonio que ha establecido con su objeto de goce su X ciertamente sintomatizar las adicciones con X es pasar de las drogas a la lectura del lugar que se ocupa en el enigma hacia el deseo del otro diríamos estos en el mejor de los casos ahora bien ¿qué acontece cuando se desboca la pulsión de muerte? y el goce de no poder parar es anudamiento problemático o sea dolor y solución al mismo tiempo un sujeto insisto que tendrá la oportunidad de asegurar su dignidad sujeto de una profunda sensibilidad por medio de la existencia que le otorga la ética de atesorar la validez de sus propias palabras de sus palabras dichas nosotros forzar como puente para ingresar en el desfiladero de su propia lógica aquella que lo hizo ingresar el derrotero de su pulsión unas últimas cositas y le paso a mi amigo Diego una de las tesis de Lacan en el momento de concluir es muy interesante yo me sorprendí mucho es que el psicoanálisis es un arte dice dice que en todo caso no es una ciencia digamos más precisamente que su primera tesis es que el psicoanálisis es una práctica a tal punto que reduce el sujeto supuesto saber a un supuesto saber cómo operar en cada quien esto no queda excluida entonces la clínica de las toxicomanías y el alcoholismo y las adicciones con X las incluye el analista está así para insistir por la palabra no claudicar en la extracción siempre de un significante más advertido de que a quien escucha habita como dice nuestro amigo Luis Darío Salamone el silencio de las drogas muchas gracias bien ahora paso a tomar la palabra me encantó la exposición de Martín yo le voy a pedir a los participantes dos cosas primero que me pueden habilitar a mí para poder compartir la pantalla y dentro de las opciones tienen esta lo que es vista del hablante así pueden apreciar yo también traje dos fragmentos de dos películas mejor dicho sería una ubicada en dos tiempos distintos para ponerlos un poco en línea la película que les voy a compartir es Traspotin uno y dos para ubicarnos es 1996 algunos capas no nacieron en esa época así que uno recurre a cosas comunes y lo que vamos a lo que se trata de la película es un grupo de jóvenes que viven en Escocia y que ese grupo de amigos hay un consumo que tiene que ver con la heroína y que pasa en relación a ese consumo problemático y en lo cual se van dando distintas circunstancias y que de algún modo en esta primera entrega en 1996 se da una forma de resolución realmente si pueden ver ambas películas les va a parecer interesante pero un poco es lo que quiero explicar y en tanto la segunda parte de esta película se filma 20 años después sale en el 2017 son los mismos actores que se vuelven a reencontrar yo lo que voy a tratar de explicar de algún modo algo que trabajamos en el psicoanálisis que tiene que ver con el cambio de posición subjetiva así que no sé si voy a estar habilitado ahora para para poder compartir así podemos ver aunque sea sí le doy unos minutitos si quieren así se acomodan pongan vista del hablante y yo les voy a pasar a compartir primero la primera parte de la película es una pequeña resumen por favor tomen nota porque me parece que así puedo poder explicar y ustedes pueden preguntar después porque me gustaría que puedan situar si es posible cuáles son las diferencias que notan ustedes entre la primera secuencia que les voy a pasar y después la segunda así que voy con la primera espero que puedan chau'n ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que hayan podido ver estas dos escenas de la película Traspotin. En psicoanálisis cuando hablamos de un cambio de posición subjetiva, es la posibilidad que tiene el sujeto, el individuo, la persona que sufre, de cambiar su relación con el objeto. Un poco Martín fue lo que estuvo hablando en su palabra claramente, que tiene que ver con esta X. El objeto es una X que tenemos que resolver. Los tratamientos, en su generalidad con las adicciones, justamente es ver cómo se resuelve esa X. Dependiendo de los tratamientos, tal vez desde el psicoanálisis, lo que nos planteamos nosotros, es como dijo Martín, con la palabra se calma y se perturba a la persona que consume. Es poner en cuestionamiento por qué se consume. En la película, en estas dos escenas que les traje, pueden ver algo muy puntual que se da en ambas, y que tienen que ver una demanda. La demanda de la sociedad. Si ustedes ven, yo elijo, hacen elegir una carrera, un trabajo, una obra social, una ropa, compastique, cosas de los 90, y 20 años después, es exactamente lo mismo lo que se plantea. En lo cual aparece esta cuestión de la virtualidad, gracias a esto también podemos hoy comunicarnos, por ejemplo, pero aparece una demanda de una característica muy fuerte. es qué nos demanda de esa sociedad a las personas. Y muchas veces esa carga de demanda, que viene de un otro, ¿cómo la resolvemos? La película que nombró Martín, que es Belleza Americana, también, por favor, véanla, porque es una película preciosa, y tiene que ver con eso, ¿cómo soportamos la existencia? Cuando habla justamente de la belleza, es cómo soportamos la existencia, con toda esta demanda que nos trae la sociedad, nos traen nuestros grupos, porque muchas veces el consumo de la sustancia nos permite vincularnos en grupos determinados. Mucho de lo que en psicoanálisis también hablamos son de los lazos sociales. ¿Cómo esos lazos sociales nos van a permitir vincularnos con los otros? El punto es, ¿por qué el objeto de droga termina siendo algo que mediatice entre un grupo de pertenencia? Como si el consumo de la cocaína, el alcohol, o cualquier tipo de droga, es la necesidad de participar en algo, que en algo que es una X. Uno no sabe por qué consume una determinada sustancia. Me pareció precioso el nombre de qué decimos los psicoanalistas sobre las drogas, porque nos permite pensar la droga como algo sin definición, porque podemos buscar distintas definiciones, si quieren, busquen en Google droga y le van a decir un montón de definiciones. Y esa indefinición es lo que pone al sujeto, a la persona, en contacto con algo muy íntimo, con ese vacío, ese vacío de cómo se resuelve. Por eso, en el análisis, bien dijo Martín también, y lo traigo a citar porque me parece precioso lo que habló, la interpretación, esta forma que nosotros tenemos de intervenir, a veces apunta a ese vacío, a la nada. Es decir, lo que el sujeto, la persona, tapa con el consumo, cualquier sustancia, para no preguntarse, para no hablar de ese dolor, de esa angustia letal, por decirlo de algún modo, el psicoanálisis va a ese lugar. Incomodo. Busca romper el sentido absurdo que se tiene en el consumo. En esto, justamente, uno no dialoga. Dialogar viene de dos discursos. Uno no dialoga en eso. Uno rompe ese discurso para que emerja esa angustia que fue cubierta por ese objeto llamado droga. Entonces, cada cual de nosotros tendrá un modo teórico para abarcar una problemática como puede ser el consumo. Desde el psicoanálisis operamos desde la palabra como esencialmente y es un poco también, también para darle ahora espacio a Lautaro para que continúe la charla un poco, es interesante que puedan ver la película, principalmente la uno, porque justamente hay un fracaso y hay un momento que Rayton, que es justamente el personaje que aparece en la pantalla como principal, tiene una sobredosis de heroína. Y ya había pasado por un montón de tratamientos y todos esos tratamientos fracacacan. Entonces, el tratamiento que ponen estos padres y dicen estos padres te vamos a curar y lo dejan encerrado en su habitación con el síndrome de abstinencia que es brutal. Y es muy interesante porque tratan de hacerlo lo más realista posible, lo que padece una persona que tiene que pasar esa circunstancia. Y la segunda parte y que tiene que ver con el cambio de posición subjetiva es decir, cómo en la segunda parte el mismo personaje elige la vida. Aquello que en lo primero no elegía porque no tenía razones para elegir la vida o aquello que la vida era ofrecida no le era interesante, elige las drogas para calmarlo. En tanto, en la segunda escena ese cambio de posición subjetiva, más allá de estar disconforme con la realidad, con lo social, con el consumismo, termina diciendo elige la vida. Aquello que parecía ir en contra en su adolescencia, en su madurez, se dio cuenta ese cambio de posición de encontrar en la vida más allá del disgusto que nos puede provocar la realidad, elegir la vida es otra opción que nos permite una posición con respecto a lo que deseamos. Y bien dijo Martín también de traer la palabra amor, porque inclusive en esa charla cuando ella le dice que le gusta es un lugar que tiene que ver con el amor. Hay algo ahí en esa escena que se juega al amor. Tal vez el amor también aparece a través de las palabras y es otro tema para hablar seguramente desde otro lugar. Así que les agradezco la atención, espero que hayan podido ver las dos películas, las dos escenas bien, así podemos después hablar tranquilamente de las preguntas. Así que le agradezco la atención, querido Lautaro, te cedo la palabra. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a la Fundación Crecer y la buena predisposición siempre y la gentileza de Delfina que se ha contactado frecuentemente con nosotros para ver qué necesitábamos. Bueno, es una linda pregunta la que se formula en el título del encuentro. Es interesante el título porque justamente esta pregunta que es ¿qué decimos los psicoanalistas de las drogas? Nos interroga a nosotros los psicoanalistas. Es decir, que es una pregunta que justamente en el banquillo esta vez está para responder el analista. A diferencia de lo que estamos acostumbrados los analistas, ¿qué es el analizante el que se pone a hablar? ¿Qué es el analizante que se pone a trabajar? La función del analista en algún punto es la de ser el objeto causa. Justamente por lo tanto el analista está en posición de hacer hablar. Pero ¿qué dice un analista sobre las drogas? Es algo difícil porque fíjense recién viendo un poco la disertación de Diego y de Martín cuando está la droga no se dice mucho presente. y esto es justamente lo que voy a empezar a desarrollar un poco. El analista puede decir algo de las drogas a través de lo que extrae del discurso del analizante. Pero acá tenemos otro obstáculo que cuando el analizante más cerca de la droga está en su carrera de consumo menos puede decir menos puede decir porque el tóxico de alguna manera sutura la división subjetiva. Un sujeto se pone a hablar porque atraviesa una pérdida y vemos que eso en algunos momentos del consumo está bastante perturbado. Y en el sujeto toxicómano escuchamos un primer lamento en forma de principalmente digamos ganas de consumir cuando se interrumpe el consumo. Es un lamento de una pérdida y una gana de consumir que desaparece como casi un lamento una manera de lamentarse. De algo que se perdió y eso nos devuelve algo muy valioso que se perdió. Si era muy valioso es porque tiene un valor que nosotros en el psicoanálisis llamamos libidinal y es un objeto que brindaba mucha satisfacción. Freud llamaba justamente economía libidinal y dentro de esa economía podemos decir que el tóxico tiene un lugar central que en la carrera de consumo gran parte de la vida del consumidor pasa por ese objeto. ¿Cómo la consigue? ¿Cómo y dónde la consume? ¿Cómo sostiene oculto su consumo frente a los otros? Es un trabajo inmenso. Es un esfuerzo que se hace para consumir. Si es un objeto que se sitúa en el centro de la vida de un sujeto es porque hay justamente una fijación ahí. Hay una fijación fuerte de este objeto droga que quienes trabajamos con pacientes toxicómanos nos confrontamos con la dificultad que se encuentra en a veces abandonar. Por ejemplo en un comienzo de un tratamiento que muchas veces el sujeto viene a un tratamiento diciendo que quiere dejar las sustancias pero en el fondo lo que hay es por ejemplo seguir consumiendo controladamente que es una ilusión que tiene la gran mayoría de toxicómanos que tarde o temprano la pone manifiesto que capaz llega porque se ha descontrolado el consumo y quiere empezar a controlar alguna cuestión pero de ninguna manera se piensa en la vida sin droga. Es algo que muchos pacientes al menos lo declaran de esta manera nunca pensé que en la vida podía vivirla sin drogas. Ahora justamente esta fijación a este objeto lo observamos porque no permite un desplazamiento a otra cosa. Por ejemplo un paciente cuando ve que está el día lluvioso y piensa está lloviendo qué lindo día para tomar o estoy aburrido y lo interpreta como tengo ganas de consumir. No hay otra cosa no hay posibilidad de desplazarse a otra cosa. Ven como aparece enseguida el consumo taponando esa división esa interrogación o la aparición de la angustia frente a un momento que no se sabe qué hacer aparece el consumo mismo como la única respuesta posible. Eso nos enseña que detrás del consumo hay una demanda también imperativa de carácter urgente. Es un imperativo que domina la vida del sujeto que se presenta cuando se va a acostar cuando se siente triste cuando se siente feliz cuando va a tener relaciones sexuales cuando tiene que trabajar en fin la vida total de un toxicómano se ve inmersa en un imperativo que empuja sin respiro tengo que consumir. Aquí vemos que las justificaciones son tan variables que no hay un verdadero sentido lo único que urge es el consumo este sinsentido nos muestra que está en juego la pulsión en psicoanálisis sabemos que cuando hay un imperativo siempre detrás está el super yo y su empuja a gozar cuando la pulsión de muerte gana terreno y no hay nada que sirva de freno o como me gusta a mí decir nada que sirva de parapeto vieron que el parapeto es esos montículos de arena de piedra de tierra que se ponen en la guerra para refrenar las balas o sea no hay nada que sirva para poder poner un freno a esto que Martín hizo referencia un poco también que es ese desenfreno maníaco que es cuando la pulsión de muerte está desbocada no hay un punto de basta no hay un punto digamos un punto de capitón que detenga esta cuestión y el tóxico también aumenta un poco esta cuestión de la manía pero justamente el problema mayor es que el peor tirano hablando del superyo que estábamos hablando recién el peor tirano es uno mismo en definitiva lo podemos desplazar a veces a los demás pero en el fondo siempre el peor tirano es uno y el peor enemigo y aquí como diría Joaquín Sabina junto a Fito Páez es un enemigo íntimo y acá tengo una cita un poco que me parece interesante bueno nos fuimos desplazando por películas citas de libros yo voy a traer una cita de un libro de Amelie Notton que se llama Cosmética del enemigo para hacer referencia a esto que dice así yo creo en el enemigo las pruebas de la existencia de Dios son frágiles y bizantinas las pruebas de su poder todavía son más inconsistentes las pruebas de la existencia del enemigo interior son enormes y las de su poder son abrumadoras creo en el enemigo porque todos los días y todas las noches se cruzan mi camino el enemigo es aquel que desde el interior destruye lo que merece la pena es el que te muestra la desquepitud contenida en cada realidad es aquel que saca a la luz tu bajeza y la de tus amigos es aquel que en un día perfecto encontrará una excelente razón para que te tortures es aquel que te hará sentir asco de ti mismo es aquel que cuando entreveas el rostro celestial de una desconocida te revelará la muerte contenida en tanta belleza bien esta cita tranquilamente podría escribirla cualquier sujeto toxicómano en pleno consumo antes creíamos que el superyo se diluía en alcohol pero Lacan nos enseñó que el superyo cambia de ropa y que es una moneda de dos caras una cara que prohíbe y ordena y otra cara que es cruel y sádica que muchas veces empuja a lo peor aplasta al sujeto el superyo y su imperativo gozar empuja al sujeto en los senderos de la muerte tal como lo ilustra la escritora Mary Shelley en su famoso libro Frankenstein hoy vamos variando un poco entre libros películas y demás fíjense esta linda cita cuando pretenda explicarme el origen de esa pasión que gobernó mi destino a partir de entonces descubro que surgió como un río agreste de unas fuentes ignobles y olvidadas y que al crecer su cauce llegó a convertirse en el torrente cuyo curso me arrebató toda esperanza e ilusión bien por otro lado podemos decir que la droga es un objeto que también genera un vínculo particular con quien la provee en este caso el dealer o como más me gusta llamarlo a mí el transa me gusta más ese nombre porque el significante transa en nuestro idioma condensa la transacción y el intercambio pero también tiene una connotación sexual transa transar y sin duda para un toxicómano el vínculo con su transa le genera determinados efectos en el cuerpo siguiendo un poco también a Frankenstein y también en la cita de Martín que cuando la escuché me sorprendí también habla de la electricidad también le genera electricidad a veces cuando un sujeto se cruza el transa pasa por la casa del transa pasa por la puerta de la casa lo cruza en la calle o recibe un mensaje hay un cuerpo que que empieza a tener efectos que empieza a electrificarse y ahí aparecen también las ganas de consumir Freud en su carta 79 decía lo siguiente la masturbación es el único gran hábito que cabe designar adicción primordial y las otras adicciones solo cobran vida como sustituto y relevo de aquellas es decir fin de la cita ¿no? es decir el goce toxicómano se nos presenta en su ruptura frente al encuentro con el otro la compulsión misma gira en torno a un goce autoerótico y solitario es verdad que en un comienzo el consumo empieza siendo social y posiblemente placentero pero poco a poco la compulsión misma en quien tiene un consumo problemático de drogas encierra al sujeto en un consumo solitario y en un recorrido que va más allá del principio del placer voy a tomar otra cita del libro de Mary Shelley Frankenstein que conocemos todos fíjense dice ese estado de ánimo provocó que empeorara mi salud que ya había recuperado por completo desde la primera crisis que sufrí rehuí la compañía humana todo lo que despertaba alegría o satisfacción representaba para mí una tortura la soledad era mi único consuelo una soledad absoluta lugubre y parecía la muerte bien o también podemos decir que aunque se esté con otros acompañado hay una desconexión cuando el sujeto está en consumo estos ejemplos escuchamos varios cuando hablamos con los familiares de los consumidores que relatan por ejemplo en el vínculo con un hijo un padre una madre un hermano que consume donde por más de que esté como que está ausente si el otro no cuenta tampoco cuentan las palabras recordemos que el otro tal como lo figuraba Lacan ese otro significativo ese otro tesoro de los significantes donde justamente el mensaje se terminaba en constituir de esa manera hay algo de las palabras que también si el otro el vínculo con el otro no está anudado lo que sucede es que las palabras también pierden valor esto muestra la posición ética del sujeto toxicómano en relación a las palabras palabras que prometen pero no cumplen son palabras que están alejadas del acto no se hace lo que se dice recién hice mención al dealer y Jack Allan Miller en su texto para una investigación de un goce autorótico que es un lindo texto se los recomiendo si no lo han leído nos recuerda que el analista tiene que actuar como un dealer pero un dealer de la palabra por medio de la palabra también se puede encontrar alguna satisfacción la apuesta de un análisis con un sujeto toxicómano es la de atravesar un tratamiento del vacío por medio de la palabra que esto lo han manifestado en primera instancia Martín y después Diego también y yo siempre me gusta definir un tratamiento como una rotonda en estos casos un tratamiento de las toxicomanías como una rotonda pero por qué hago uso de esto porque es una estrategia vial que justamente lo que apunta es a reducir la velocidad podríamos decir la velocidad maníaca del consumo y una rotonda si pensamos como estrategia vial es reducir la velocidad para poder elegir una salida posible y hay un punto que no es detenerse porque no es lo mismo un semáforo que una rotonda en este punto una rotonda permite pasar varias veces por el mismo lugar disminuir la velocidad y poder elegir por lo tanto un tratamiento como una rotonda permite vincularse con un tratamiento posible por medio de la palabra sería una rotonda de la palabra que ya vincula un otro obviamente por medio de la transferencia del amor como planteaba Martín y voy a tomar una canción que es de babasónicos que se titula en forma de pregunta y que sirve para interrogar la problemática entonces ¿drogas para qué? si bien hay cuestiones que cuando hablamos del consumo de drogas podemos entrar en generalidades un psicoanalista hace un esfuerzo por no perderse en el todo y poder extraer detalles y en este caso detalles que apunten a situar la función del tóxico en la estructura subjetiva ¿qué función tiene ese tóxico en esa estructura? de la droga por último también podemos decir que falla que tarde o temprano esa solución entre comillas una solución dolorosa como creo que lo planteaba Martín que tarde o temprano esa solución para paliar el dolor termina provocando más malestar esto permite al menos que un sujeto vaya a un tratamiento no digo que haga un tratamiento sino que en principio vaya y después veremos qué hacemos con eso porque recordemos que hay una dificultad que se presenta en los sujetos tóxicos en demandar un tratamiento la demanda es algo que en estos casos se construye que muchas veces no está de entrada y que esto también depende de ese encuentro con un analista y de sus intervenciones que la droga falle también permite que una familia también diga basta y se acerque a consultar un tratamiento que a veces llegan por esa vía y cuando un sujeto atraviesa un tratamiento muy posiblemente ya no sea el mismo aunque en el peor de los casos siga consumiendo muchas veces se observa que hay algo del vínculo del sujeto con el tóxico que ha cambiado aunque sea menor por ejemplo un analizante tras haber atravesado varios tratamientos se sentó en el consultorio y me dice que sigue consumiendo pero que la droga después de haber atravesado tantos tratamientos la droga ahora viene envenenada y que el mambo ya no es placentero esto nos da un lugar para poder intervenir hay algo ahí que empieza a fallar la apuesta que todo análisis tiene es ver cómo intervenimos en este punto siempre es importante ahí poder bañarnos en el universo simbólico de ese sujeto para poder lograr en un análisis lo que llamamos una mutación de doce para que no se vaya la vida en ello y que permita elegir otra cosa para poder pasar de un ámbito que era de la química y la alquimia a una logosciencia si se quiere un poco tomando también para abrir otra parte del psicoanálisis que Martín hizo referencia al arte pero también podemos decir que el psicoanálisis tiene un vínculo con la ciencia que podemos decir la logosciencia que es una ciencia de la palabra y de sus consecuencias quién sabe aquí es donde capaz el psicoanálisis tiene mucho por decir de las toxicomanías bien yo dejaría acá y me parece que sería importante ahora abrir un poco preguntas y un intercambio que puedan abrir otros temas así también conocemos un poco el auditorio y podemos abrir temas que que interesen a ellos también muy bien muchas gracias Lautaro muchas gracias también Diego Martín vamos a ver si alguien quiere hacer alguna preguntita si se la leemos yo quería hacer una una pregunta por ahí a Lautaro también para abrir un poco el debate porque sé que también acá tengo compañeros y compañeras de la fundación que por ahí trabajamos mucho desde lo social o una sí tenemos una lectura también muy fuerte del discurso social esto de la sociedad de consumo las características sus lógicas que es un poco lo que trajo Diego como que desde la fundación lo pensamos por ahí desde una tríada entre el contexto del sujeto y la sustancia entonces yo apenas me contacté con vos Lautaro había visto esto de que eras jefe en tratamiento ambulatorio y quería que si nos podés contar un poco de qué se trata eso justamente por algo que mencionó Diego también de que por ahí se tiende a apartar o estigmatizar digamos a una persona que tiene un consumo hasta hace poco me tocó escuchar a un chico que llegó y dijo por ejemplo se presentó como que era drogadicto creo que ahí se pierde algo hasta del nombre propio de ni siquiera poder enunciar su nombre estaba totalmente estigmatizado con que era drogadicto que no servía para la sociedad y creo que es un poco también lo que replica hoy en día nuestra sociedad es seguir apartando a una persona que tiene un consumo entonces querías por ahí Lautaro si vos nos podés contar un poco de tu trabajo de que se trata esto del tratamiento ambulatorio estaría buenísimo tenés bloqueado el micrófono a ver ahí se activó ¿no? ahí está bueno gracias por la pregunta Delfina es interesante poder abrir en primera instancia bueno y ahora abrirlo también a Diego y a Martín pero me parece que vos tocas algo que es justamente esto de que se presenta un sujeto como adicto hay una identificación cristalizada en ese punto que ahí hay que ser prudentes a veces cuando recibimos un sujeto digamos yo por lo menos prudente en el sentido de que nunca una analista trata de hacer tambalear las identificaciones de entrada siempre hay que escuchar a ver qué función tiene eso y si un sujeto se presenta así hay que ver digamos qué función tiene esa identificación qué sostiene en ese punto si es que está sosteniendo algo o si se puede empezar a hacer tambalear más adelante esa identificación para que aparezca otra cosa en principio yo eso digo porque vamos a suponer un sujeto con una estructura psicótica si se presenta digamos hay una identificación en ese punto capaz hay una función que está cumpliendo esa identificación que es importante para ese sujeto y a veces no es conveniente tocar esto después lo abro para que los muchachos también puedan aportar ahora un tratamiento ambulatorio me parece que es un tratamiento justamente que da lugar a que se pueda desarrollar esto que yo llamé la vuelta de la rotonda de la palabra qué quiero decir con esto que un tratamiento puede ser justamente vos decís lo social lo social es muy importante en esto fíjense que nosotros estábamos hablando recién yo de un goce autogrótico de un goce de una autoclausura justamente del sujeto toxicómano donde principalmente lo que más se ve afectado en una carrera de consumo a largo plazo son los lazos sociales lo escuchamos cuando escuchamos justamente al sujeto mismo y a la familia me parece que justamente ahí es importante poder ver cómo nuestras intervenciones forman a veces también redes que posibiliten que el sujeto vuelva a insertarse poco a poco en esta apuesta que es vincularse con el otro por medio de la palabra ya sea en la transferencia con un analista ya sea en un tratamiento que involucramos o no eso depende de cada postura yo ahí involucro a la familia o si eso también si se parte o no de una terapia grupal por ejemplo que bueno cada institución lo hace a su manera o no la tiene en cuenta eso depende de cada uno ahora me parece que es importante lo social en este punto lo social nosotros es interesante como Lacan cuando hace referencia a lo social en una parte de su enseñanza habla del lazo social no habla de la sociedad en general y esto porque es interesante porque nos permite pensar que en una sociedad hay distintas maneras de hacer lazo entonces ahí tenemos en cuenta algo que es muy importante que Martín lo empezó a hablar que es la manera singular que encuentra cada sujeto de hacer lazo con el otro y eso me parece que hay que escuchar en un tratamiento para poder armar redes que sirvan de de intercambio y a veces en algunos momentos también de contención que es necesario porque recordamos yo siempre a mí me gusta mucho y recomiendo también en un texto de Máximo Recalcati cuando habla de clínica del vacío donde hay sujetos que no tienen donde apoyarse a veces que el consumo mismo le da un lugar de identidad y que cuando se corre ese consumo no encuentran lugar donde sostenerse de hecho yo lo que observo es que muchos de esos pacientes después vuelven al consumo porque vuelven a vincularse con gente que eran compañías de consumo porque no tienen no generaron nuevos espacios del ámbito social para poder generar nuevas formas de relaciones pero en principio un tratamiento ambulatorio me parece que sería poder abarcar un tratamiento que incluya la palabra ya sea con el sujeto mismo pero también con la familia para poder trabajar con algo que está muy afectado en el consumo que son los vínculos sociales para poder ver ahí qué consecuencias tuvo el consumo y también cómo generar nuevos vínculos sin que esté mediatizando un poco que esto Diego lo mencionó la sustancia entre medio de los vínculos porque como vemos que cuando desaparece el consumo hay vínculos que caen automáticamente porque lo que unía ese vínculo era el consumo y la dificultad que encuentra cada paciente en generar un vínculo con el otro sin recurrir a la sustancia sea un vínculo con un hijo con una pareja con la sexualidad con el trabajo eso es interesante también ver cómo se va atravesando digamos ese vínculo con el otro sin la sustancia podemos seguir abriendo cuestiones del tratamiento que quiero ser ceder la palabra a Diego y a Martín capaz quieren ellos aportar alguna cosa a esto yo lo que estaba pensando mientras te escuchaba igual tiene que ver un poco la mención de ella si me permiten esto podemos pensar que hay tres tipos de tratamientos en relación a la problemática del consumo tratamientos que son cerrados semiabiertos y abiertos a veces cuando capaz planteamos lo ambulatorio es un tratamiento abierto en lo cual el sujeto está inserto en su vida cotidiana y en lo cual en algún lugar y esto es una apreciación personal lo que hace el psicoanálisis es trabajar la libertad del sujeto porque ¿qué ocurre muchas veces en comunidades muy cerradas? en lo cual se está seis meses en lo cual hay un trabajo la autora lo explicó muy bien con el tema superyoico lo superyoico esto que para la gente que no sabe el psicoanálisis tiene que ver con lo imperativo aquello que demanda algo constantemente entonces imagínense si el consumo le demanda al sujeto consumir cuando voy a un tratamiento cerrado hay otro tipo de exigencia ese imperativo empieza a venir de afuera y obligar al sujeto a modificar algo y lo cual cuando vuelve a su mundo común y corriente encuentra gran dificultades porque no sabe cómo enlazarse socialmente con esos pares que eran parte de hecho muchas veces las recomendaciones son el no consumo y con las personas que amigos que consumen dejar de ver a esos amigos entonces en esto lo dificultoso muchas veces que se tienen los tratamientos ambulatorios es que uno está enfrentándose con un sujeto que trae su consumo cotidiano hace mucho tiempo una persona que consultó conmigo tenía graves problemas de consumo de alcohol y yo el tratamiento cuando comenzó en un momento él venía sobrio y al tercer encuentro pareció totalmente alcoholizado y él me dice este soy yo en verdad un poco en lo que vos preguntaste de soy un drogadicto y que bien la autora dijo uno no sabe qué representa ese significante esa palabra esa presentación por eso Martín trajo lo que dice Sinatra con respecto a la X el psicoanálisis trabaja sobre la X en la libertad en la posibilidad que el sujeto se mueva en que vuelva a repensar sus lazos entonces esto no quiere decir que va en desmedro de otro tipo de tratamiento cada cual apuntará su tratamiento de forma personal o una cuestión teórica y que a veces uno puede tener una comunión más cercana o no de ese tipo de tratamientos entonces me parece que muchas veces es esto cuando alguien se presenta desde el lugar del síntoma por decirlo de un modo soy drogadicto soy alcohólico soy ese soy y lo que venga a posterior lo a posterior algo quiere decir de ese soy porque inclusive ese soy para el sujeto no es sabido eso pone esto de pensarse que en la presentación está diciendo yo soy esto pero vos sabés por qué sos esto ahí hay encorrimiento Martín también lo voy a explicar con el tema de interpretación uno tiene que incomodar eso si yo no incomodo si yo estoy en un tratamiento cerrado en lo cual lo único que se habla es del consumo y del anhelo del consumo no hay una posibilidad de abrir algo más más allá entonces lo ambulatorio es estar en un lugar de consumo tal vez que un poco como lo aprendió el autor también que el vínculo con el consumo sea distinto hace un tiempo en el campo también de las drogas o del consumo de drogas se empezó a hablar dejar de hablar de adicciones y se pasó al uso de el uso abusivo de las sustancias y ya esa connotación de pensar que hay sujetos que tienen un vínculo en particular con la sustancia lo presenta de otro modo y yo creo que en esto el presentarse socialmente como adicto o drogadicto o lo que fuera encubre algo de esa demanda la doctora también lo dijo me pareció genial que lo haya traído yo dije en respecto a esto cómo la sociedad demanda algo a las personas de una carrera una profesión un trabajo una casa un préstamo bla 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 cuando uno va a análisis lo que construye y bien lo dijo Lautaro es construir una demanda pero no es la misma demanda que te demanda vos la sociedad es la demanda de que vos puedas darte cuenta quién sos entonces en esa demanda que se construye en el análisis es donde uno va trabajando esa cuestión de la incomodidad que genera muchas veces la angustia y que aparece un objeto a obturar eso no sé si Martín quiere decir algo más me parece que digamos que implica todo un desafío los tratamientos ambulatorios un desafío y también un desafío singular en donde no excluye el lugar del analista todos mencionábamos recién que de algún modo esa X lo representa drogadicto es si ustedes quieren una nominación endeble pero es una nominación golpear esa nominación de entrada sin la transferencia amorosa puede suscitar tsunamis y vendavales por consiguiente es preciso ante la consulta lo que suelo llamar una lectura del drogadicto o sea no rechazo drogadicto traigo drogadicto venga ¿qué significa drogadicto? dicto droga no lo sé y se desliza hacia otra palabra y vamos hacia otra palabra ese desplazamiento ese deslizamiento que es provocado por la transferencia amorosa vía la interpretación que no deja de perturbar y es imperativa es generar en el mejor de los casos un efecto de interrogación ahora sí respecto de esa X que se llama eventualmente síntoma analítico Lautaro mencionaba bien esto de lo familiar y creo que en este punto coincido plenamente vienen al consultorio y todo es dable de interpretación mamá papá tía me tocó portero vengan todos porque algo tienen para decir no sólo de quien como decía Delfina se presenta como drogadicto tal vez de sí mismo se relaciona a él ahora el lazo yo me preguntaba cómo hacer lazo y es interesante la puntuación del lazo que decía Lautaro respecto de lo social porque entiendo yo que luego de un proceso analítico hay una hay un bueno tomando lo que decía Diego respecto de la rectificación hay una ganancia en el lazo por consiguiente hay un lazo al otro distinto rectificado ya no es eventualmente como por allí intenté pescar alguna pregunta en relación si ustedes quieren directamente el deseo del otro sino ya ahora a soy esto o sea no soy la equis soy algo nuevo que nadie sabe y que es producto del proceso analítico pero la interpretación es lo que provoca y es el motor al entender del proceso eso muy bien vamos a leer algunas de las preguntas que han llegado también al chat por supuesto que ustedes también desde ahí tienen el micrófono habilitado por si quieren hacer alguna consulta son libres de hacerlo también una de las preguntas que llegan ¿se podría decir que las adicciones son un síntoma que se expresa frente a la castración del otro? ¿Quién responde? Se podría decir sí se podría decir y no o sea depende también de lo que pongamos en cuestión por medio de la palabra digamos por eso digo como decía Lacan incauto nosotros no sabemos y es una posición muy interesante porque es un sujeto extremada como dije extremadamente sensible por lo tanto como decía Lautaro esto de interesante la metáfora de la rotonda tiene que frenar para poder y de manera ambulatoria para poder frenar ¿qué lazo debe establecer con el síntoma analista? ¿no? que lo anuda que anuda y a partir de ahí sí poder cuestionar cuál es la relación que establece con el tóxico claro agregar algo algo más que es una pregunta interesante recordemos un poco que también es por eso yo aclaraba cuando empecé a hablar que es interesante la pregunta que nos hacían ¿qué decimos los psicoanalistas de las drogas? que acá somos los analistas que tenemos que hablar pero nuestra posición como analistas es totalmente contraria esto que dice Martín es bueno ver que sea el sujeto en este caso el toxicómano que hable acerca de su vínculo si se quiere con la sustancia a ver qué función cumple esa sustancia en ese entramado subjetivo ahora para poder pensar un poco también y seguir una lógica si decimos si decimos que la droga sirve como tapón y sutura la división subjetiva en algún punto no lo podríamos pensar como un síntoma ¿se entiende? justamente el síntoma va a aparecer después cuando justamente la droga no esté jugando en esa función ahora me parece que después por eso Martín muy bien desarrolló cómo formalizar un síntoma en un análisis pero justamente es atravesando la pérdida del objeto en cuanto tapón de la división subjetiva tapón siempre fallido pero en algún punto ahí no podríamos decir que la droga o la adicción es un síntoma en ese punto sino que justamente obtura la posibilidad de la aparición de un síntoma y de hecho esto lo observamos plenamente a veces cuando los sujetos dejan de consumir empiezan a y a veces te dicen estoy peor que antes y empiezan a empezar a quejarse y de esa queja se puede aislar si se quiere algo que es más fuerte que uno pero que no sea solamente el consumo se entiende algo que genera malestar que se pueda empezar a aislar de repetitivo en ese sujeto pero ahí empieza un trabajo si se quiere con el síntoma antes lo que era el imperativo de consumo y las ganas de consumir eso no quiere decir que eso sea un síntoma ¿se entiende? entonces me parece que el trabajo para formalizar el síntoma puede venir cuando empieza a perderse cierto vínculo digamos con la sustancia y poder formalizar otra cosa que no sea el consumo me parece un poco para pensarlo desde ahí que es interesante porque a veces en el afán de querer lograr la abstinencia en un paciente muchos tratamientos se centran puntualmente en que deje de consumir y acá hay algo que a mí siempre me sirvió para orientarme es que la abstinencia es el punto de partida si se quiere pero ahí empieza un tratamiento dejar de drogarse no es el fin de un tratamiento es el punto de partida si se quiere para que puedan aparecer cuestiones que cualquier sujeto va a trabajar en un análisis sea toxicómano o no entonces me parece que es importante eso que la abstinencia es necesaria pero no suficiente en ese punto yo voy a aprovechar porque un poco lo que viene diciendo Martín y Lautaro con una de las preguntas que dice ¿cómo debemos actuar frente a un familiar con problemas de consumo? que es consciente de su problema pero no quiere cambiar perdón que insista en esto el suponer algo no significa sepan en serio realmente desen la posibilidad de pensar el campo de las adicciones con una X con algo que no se puede saber de entrada es una presentación alguien que pueda tener cierta noción de su problemática no significa que sea consciente y ahí es donde uno trabaja para un poco lo que nombraron mis amigos y colegas que poder poner en funcionamiento una terapéutica que pueda romper con la lógica de lo consciente porque lo consciente es algo racional suponemos alguna racionalidad y como dijo Lautaro hay algo ahí que no está pudiendo circular el consumo es frenar está la rotonda vas a entrar la rotonda y te metieron un semáforo en rojo frenaste no querés entrar en esa rotonda pero vos sabés que tenés que entrar pero dice estoy parado bueno tiene que ver con esto es muy difícil y entiendo a veces la angustia que puede provocar en una situación familiar cuando un miembro está pasando por una situación de consumo de cómo generar esto bueno esto se genera desde el lugar que también dijo Martín y también lo marcó Lautaro en los tratamientos ambulatorios uno debe ser consciente de llevar a la familia a trabajo psicoanalista y en ese trabajo consciente es desarmar después los inconscientes están metidos en eso porque vos después vas desmenuzando para que quien consume pueda adueñarse en ese espacio como propio porque también es producto de una historicidad como dijo Martín en relación a ese grupo familiar entonces en un momento es la contención necesaria para iniciar y en algún momento como dijo el autor se va a formalizar más la demanda de tratamiento individual del sujeto de darse cuenta cuál es su padecer y hacer algo distinto frente a eso no es sencillo porque lo ambulatorio implica eso implica el orden de la libertad de moverse y de exponer entonces tiene que haber modos de conmover a la persona que tiene una problemática de consumo para que genere una pregunta para iniciar un tratamiento y ahí está la demanda el analista con su escucha busca abrir esa palabra o ese como dijo el autor el líder de las palabras tengo que llevar una palabra a que genere una incomodidad en ese tapón que tiene el consumo y bueno como dijo también Martín guarda cuando se levanta porque cuando se levantó eso uno no sabe no tiene la bola de cristal porque si no nos dedicaríamos a otra cosa para qué lado va entonces uno es prudente en las intervenciones en todo momento porque ahí uno tiene que acompañar un momento donde eso puede o destaparse de golpe y en lo cual va a haber mucha angustia y hay que ver como hay que buscarle hasta la posibilidad te diría de que darle un síntoma para que pueda enhebrar algo de eso y desde ahí construir algo entonces los trabajos a veces es muy difícil poder dar una charla sobre adicciones porque realmente a veces uno está esperando que nos den la respuesta a una problemática cercana o a un trabajo cercano y es muy difícil porque es el caso por caso por eso me pareció genial que cuando Mardis comenzó nombró la X desde esa X es donde el analista va a trabajar siempre con la prudencia y con la ética lo dijo Martín la interpretación va con la ética del analista es fundamental sí y un agregado más de mi parte al menos que tiene que ver con entender que la relación del sujeto con la sustancia ha sido una solución fallida tendríamos que entrar en la topología nos abrimos todos otro día pero de algún modo es un anudamiento que falla ahora también dice Fabián Checkman es dable del lado del analista calcular cuando perturbar la defensa o sea que allí también está en juego en la interpretación la ética del analista de hacer el cálculo diríamos la vacilación calculada de la neutralidad del analista para saber en qué momento poder pasar y arribar de esa X que anudaba problemáticamente a un síndrome analítico ahora sí hay desplazamiento hay otra cosa y en este punto soy un ganador de tiempo como un jugador de fútbol que está todo el tiempo haciendo tiempo hago tiempo entonces la familia quiere ya ahora entonces le digo a la familia vengan todos tenemos tiempo mucho tiempo pero no se está drogando más más tiempo necesitamos y cómo puede ser es así producen cosas el sujeto establece una relación transferencial con su analista que hasta el día de hoy incluyendo la clínica de la astroxiconomía sigue teniendo plena vigencia en tanto en cuanto el amor como puente pueda anudar de otro modo diríamos un sujeto autista en su relación con el tóxico a un lazo que muta y que incluye al otro desde otro lugar muy bien otras preguntas que llegan es probable que el adicto se vuelque en otra sustancia luego de abandonar el consumo de una es otra de las preguntas que llegan es muy difícil a veces pensar en lo politóxico del sujeto el sujeto siempre va a tener una relación íntima en esto del enemigo al íntimo que nombró Lautaro con una sustancia en particular pueden haber otras alrededor pero hay una podemos decir que sostienen al resto no cualquiera se hace adicto al consumo de tabaco no cualquiera se hace adicto al consumo de alcohol no cualquiera se hace adicto al consumo de la pacaina o a la marihuana inclusive dentro del tabaquismo algunos fuman cigarrillos negros otros fuman Marlboro o Camel o dentro del alcoholismo muchas veces esto es justamente pensable que lo politóxico está ocultando un tóxico que sostiene todo eso en esto de pasar una sustancia a otra si ven la película en Traspotin 2 en la segunda entrega uno de los personajes que es Spak que es el muchacho que está atajando en la primera escena él logra formar una familia y termina perdiendo todo y vuelve al consumo justamente de heroína entonces Raiton que es el personaje principal le dice vos tenés que buscar algo que te genere la misma necesidad del consumo él encuentra en correr entonces Spak lo que hace es escribir y ahí hay algo esto del goce mortífero es decir pasar de un goce que está aniquilando el sujeto a la persona que puede ser cualquier sustancia a buscar algo distinto que le permita hacer lazo diferente con el síntoma pues ya el hecho de escribir puede ser compulsivo al comienzo como salida pero que eso no sea va a ser mejor visto por decir de algún modo que es seguir cambiando de sustancia por eso los politóxicos siempre por lo menos como lo pienso yo cuál es el tóxico que sostiene a esos otros tóxicos y en la medida que van decantando va a aparecer porque nadie es politóxico uno tiene más afinidad con una sustancia que con otra es el el modo de proceder o por lo menos como yo lo he visto en mi clínica puntualmente Lau Sí hay dos cosas bueno eso en otro ámbito que no es el psicoanálisis lo llaman desplazamiento del objeto adictivo ahora se observan pacientes y se observa en cuarentena también pacientes cocainómanos que frente a la dificultad de la cuarentena de conseguir sustancia cocaína y demás han empezado a tomar más alcohol que antes ahora es cierto también esto que dice Diego en relación a lo que mismo los pacientes remiten que es a la sustancia de preferencia digamos se pueden consumir muchas pero siempre hay alguna que presenta una preferencia y que tiene un valor y una función particular es verdad también que se observa cada vez más lo que llaman politóxicos politóxicos o sea politóxicos digamos que se consumen sustancias varias indiscriminadamente mismo en una misma noche de hecho la mayoría de los pacientes que llegan a un consultorio si bien tienen como droga de preferencia de la cocaína también consumen psicofármacos consumen alcohol para bajar o sea hacen una mezcolanza de sustancias que aparecen inevitablemente en una misma noche o a lo largo de su carrera de consumo ahora es verdad que yo por lo menos en algunos adolescentes veo que hay menos estructuración en la elección de una sustancia y aparece la cuestión de politóxicomanía de consumir indiscriminadamente cualquier cosa que aparezca más vinculado capaz a estructuras más psicóticas que se vinculan con los tóxicos de una manera particular pero es verdad que siempre tarde o temprano aparece en el discurso de un paciente una droga de preferencia a mí me llamó la atención en la cuarentena el aumento que hubo de consumo de alcohol hay estadísticas que muestran que se ha aumentado el consumo y principalmente muchos pacientes que capaz no era la sustancia de preferencia sino que era la sustancia que acompañaba por ejemplo la cocaína se ha desplazado notoriamente en esa sustancia pero bueno eso también me parece que no perder la lógica del caso por caso y ver en algún punto porque acá lo importante que nos digamos estamos hablando acá más allá de la sustancia es el vínculo que tiene el sujeto con el tóxico general con su goce entonces es importante ver que ese vínculo compulsivo se va a jugar si no no existirían si solamente tendría valor lo que la sustancia provoca no podríamos entender cómo el sexo o el juego o digamos las compras o todo lo que son lo que llaman las adicciones comportamentales tendrían relevancia porque a veces muchas teorías ponen el acento puntualmente en la droga por ejemplo lo que llaman drogas que generan dependencia ya de por sí en el caso de la cocaína por ejemplo o bueno en el caso más fuerte de la heroína ahora acá lo que nosotros nos interrogamos es el vínculo que tiene el sujeto con el tóxico y que en definitiva lo tóxico es el gozo en sí mismo en ese punto por lo tanto un análisis lo importante es cómo poder reducir un poco esa cuestión para poder encontrar digamos algo menos danino para esa persona y que pueda encontrar satisfacción también pero bueno eso es digamos lo que se intenta hacer y la apuesta que tenemos en un análisis Martín no sé si vos querías agregar algo estaba pensando en qué es el saber hacer para Lacan y recordé el comentario respecto de Lacan en Estados Unidos cuando le dicen cuando alguien termina un análisis y él contesta quien ha recuperado o siente que es feliz por vivir y creo que para no entrar en cuestiones ideales porque también están muy emparentadas con estos tratamientos no nos olvidemos que estamos frente al artificio al arte por eso yo tomé la cita del ultimísimo Lacan de Jacques Alain Miller porque cada análisis implica un arribo a la iluminación ese sujeto que entró no es el sujeto que salió en el medio están los tóxicos las drogas el goce pero la creación que se suscita en el análisis ya es un artificio digamos algo artificial inventado por medio del dispositivo en relación al lazo con el analista ahí ya hay un lazo que no es menor constituirlo y cuando se establece muy bien perdón ¿puedo hacer una pregunta? no porque bueno primero que excelente lo que han dicho más allá de que no estudio ni sé mucho sobre psicoanálisis y demás pero quiero hacer una pregunta en relación por ejemplo esto de como de la escucha amorosa que también como en relación a lo que preguntaba Delfi como llevarlo al terreno yo estudio trabajo social como llevarlo a la comunidad también como para generar ese vínculo porque uno no tiene las herramientas que están hablando sobre psicoanálisis y después también el trabajo interdisciplinario que supongo que no sé si realizan porque si no estamos me parece como que yo entendí como que están hablando de aquel que va o requiere el tratamiento pero también a veces cómo se da esa interdisciplinariedad con otras bueno sí con otras profesiones digamos y y bueno eso sería más o menos sí Juliana ahí hay algo que es importante vos porque vos por lo que decís hacés referencia a un trabajo comunitario más vinculado a la psicología comunitaria ¿es así? sí sí me pasa que yo por ejemplo si pienso en yo cuando tengo que intervenir que también pensamos en la ilucidación o el saber hacer capaz que viene como decía Delfi alguien te dice bueno soy adicto ay perdón soy adicto entonces uno que no tiene esas herramientas que ustedes están hablando cómo poder relacionarse ¿no? porque a veces también en esto de que hablan de los lazos que muchas veces están fragmentados muchas veces también la familia no está digamos no acompaña entonces también entendiendo el contexto muchas veces en lo que por ejemplo en mi caso me ha tocado intervenir entonces también pensando digamos cómo cómo se puede hacer para hacer ese acompañamiento porque tampoco como hablaban de la libertad uno no puede obligar a alguien que vaya a hacer un tratamiento digamos no sé si me explico sí ahí vos cuando mencionabas el vínculo amoroso o la transferencia de nosotros en psicoanálisis cobra el nombre de transferencia no hay mejor manera que alojar a una persona para alojar a una persona que escucharla con sus palabras y esto también va en relación a una comunidad si uno aborda una comunidad lo primero que hace es ver cómo hablan qué palabras usan y escuchar desde ahí porque es desde ahí donde vamos a ver cómo nombra su sufrimiento y desde ahí se va a suscitar algo del orden de la transferencia por eso yo decía bañarnos del universo simbólico de las palabras que utiliza el sujeto porque es la manera que va a poder mostrarnos a nosotros cómo nombra lo que le pasa si es que tiene palabras al principio para nombrarlo si no hay que ayudarlo que algo de eso empiece a tener entonces es un trabajo que es a poco pero por eso nosotros hacemos mucho mucho foco en poder tomar este que yo llamé logociencia esta ciencia de la palabra que es volver a a a poner en valor digamos la palabra que es la mejor manera de alojar y acompañar un sujeto porque es desde ahí donde vamos a poder intervenir son esas palabras las que en algún punto enferman y son esas palabras también que nosotros podemos tocar para generar un cambio entonces me parece que hay un punto que en principio una herramienta es bañarse de su universo simbólico para poder hacer algo con eso y como consecuencia se va a dar un poco esto de sentirse alojado escuchado por el otro y hay algo de la transferencia que puede llegar a suscitarse una cuestión allí como decíamos antes no nos olvidemos bueno ni hablemos ahora no nos olvidemos que estamos frente a sujetos de una profunda sensibilidad y hay una tendencia que de presentación como referíamos hoy que es un hombre que los identifica y que al mismo tiempo es un hombre que nos intenta marear mirá como mirá como te contesto me dice que es drogadicto y me marea con todo eso él está detrás de todo eso entonces si sos trabajadora que va al campo imagino saber que lo que está detrás de lo que dice es lo que se encubre y es lo que en el mejor de los casos se quiere buscar él quiere decir que yo soy esto drogadicto bueno bárbaro vamos a buscar no sé a qué al otro que está atrás de eso el trabajo social es más amplio es más reducido pero bueno ambulatoriamente viene todos los días dos veces por día tres veces por día sesiones lunes martes miércoles así con continuidad el trabajo de reducción ahora en el campo bueno es más arborizante digamos ¿no? el lazo con la sensibilidad que hay hoy bueno estaba pensando con la intervención tuya de Martín tal vez a ver para tratar de poder pensar un poquito con Juliana lo que nos plantea tal vez vos trabajás en un lugar en lo cual viene una persona con una problemática y ahí esa problemática es escucharla lo que dijo Lautaro bueno a ver te contengo estoy presente y el trabajo capaz ahí adentro yo no sé si hay colegas o hay psiquiatras habría que ver cuál es el universo en lo cual uno trabaja en esto que decía Martín el campo social es siempre muy amplio y me parece que muchas veces el trabajo interdisciplinario se puede dar por esas pequeñas conexiones de lazos transferenciales entonces si viene un muchacho con problemas de adicción donde vos estás vos lo escuchás le das el espacio y él entra en confianza y empieza a poder hablar con vos te vas a dar cuenta en algún momento que tus intervenciones puedes llevarlo a que pase de nivel si podemos pensarlo así que empiece un tratamiento con un colega entonces esa intervención tuya es como primero darte la posibilidad de no tener esa gran responsabilidad porque convengamos lo siguiente todo lo que estamos acá hay algo que no sabemos más allá que hoy nos toca hablar a Martín al autor y a mí hay cosas que no sabemos entonces dejar ese vacío de no saber habilita otro espacio entonces Carlitos por dar un nombre me parece que estaría bueno que veas a un psicólogo conozco a uno y ese lazo transferencial va a vincular Carlitos capaz comienza una terapia y ahí uno va sosteniendo ese trabajo interdisciplinario para que después se aloje en su propia terapia en su propio análisis y pueda cuestionarse por eso un poco lo dije antes yo sé que muchas veces en estas charlas hay diversas demandas de querer saber de cómo actuar porque esto angustia a ver estamos hablando de que gente querida cercana a uno uno lo ve destruirse es durísimo había una de las preguntas que estaba ahí si el síntoma tiene que ver con aflojar la existencia yo no me voy a poner filosófico pero realmente el consumo es tratar de correrlo se puede vivir sin consumir como lo dijo la autora en uno de sus momentos de intervención pero no es fácil no es fácil y pensás que vos trabajás en un campo social viene una persona totalmente angustiada y vos querés resolucionarle eso me encantó también la intervención tuya Martín con respecto al tiempo acá el tiempo no es el tiempo cronológico no estamos hablando de horas de días de meses de años es otro tiempo que es el tiempo del inconsciente que eso sí es herramienta capaz uno como analista las tiene un poco más claras con lo mejor de la suerte y puede intervenir pero ese tiempo pensás que la droga el consumo lo que hace es que el tiempo sea afectado de un modo y lo que se afecta en ese tiempo es la satisfacción es ya consumí una sustancia que me permite en ese momento ya anular algo fue justo ya está listo vuelve a salir la angustia vuelve a consumir y ahí estoy tapando algo que me da inmediatez a una satisfacción mortífera bueno entonces si vos ves eso es lógico que te puedas angustiar entonces como uno trabaja bueno ese lazo esa transferencia que esa persona deposita o en tu trabajo o en la institución en la que estás en algún momento es recomendable que cuando uno va escuchando que hay una apertura a una posibilidad de otra instancia bueno es vincular a un terapeuta y ese trabajo que empieza a hacer más allá de la formación teórica nosotros somos psicoanalistas y tenemos una postura frente a este trabajo entonces en estas cuestiones interdisciplinarias también se puede lograr no es que no porque si no parece ser que solamente vamos a ser bichos de la privacidad y no uno tiene que entender que a veces más en comunidades de ciudades del interior hay un trabajo muy fuerte de las organizaciones de ONG y de distintos entes que tratan de vincular bueno en el punto ese es descontención contenemos y tratemos de habilitar otra instancia que es la posibilidad que se pregunten por qué se presentó como se presentó en esa vuelta como dijo Martín que está atrás y que no es sencilla algo para para agregar y poder ir cerrando me parece que justamente el trabajo que dice Juliana es muy importante porque tiene que ver con el primer contacto lo que se llama primer contacto con el agente de salud y a veces esos contactos son importantes yo hablaba con la gente de España de Energy Control por ejemplo que hacen producción de daños y de riesgos en fiestas electrónicas y ellos están ahí a veces hidratando la gente acompañándolos testeando las sustancias para poder reducir los riesgos de que estén adulteradas y que no consuman la gente ellos parten de la base y la gente va a ir a consumir la sustancia y lo que hacen es reducir digamos el daño entonces eso es un primer contacto mucha de esa gente después consulta bueno porque ya genera un primer vínculo y hay ciertos prejuicios hay ciertas cuestiones que empiezan a caer y se siente escuchado se siente contenido por el otro y ahí es donde da la posibilidad de poder hacer una red con tratamientos con psicólogos si es necesario con psiquiatras con asistentes sociales con abogados cuando hay problemas judiciales entonces me parece que obviamente que es una problemática que abarca un montón de disciplinas y que es necesario no estar solo en esto yo quería agregar algo a propósito de esto que estabas diciendo porque y del tratamiento de la heroína que hacen en Barcelona que yo tuve la oportunidad de conocer los camiones que había puesto el Estado para que los adictos a la heroína reciban su dosis en una dirección de reducción de daño pero lo que me parecía interesante era que en esos camiones camiones sí camionetitas grandes estaba dividido en dos un espacio dado para que se presente la persona que llegaba con su documento lo tenían registrado y le daban la dosis que consumía allí y en otro lado del camión era había un psicólogo sedentado con lo cual cada vez que llegaba vamos a poner el nombre Carlos como dijo Diego Carlos tenía la oportunidad si quiere y con mucha sorpresa por parte de nuestros amigos de Barcelona hablaban ahí está entonces es alito un poquitito con que tengamos un chiquitito donde entrar nos metemos y cuando nos metemos generamos cosas con cautela calculando pero generamos cosas porque si no se perturba la relación que se estableció entre el tóxico digamos nos deslizamos en la sustitución es interesante esto que dice Martín porque muestra como la oferta genera demanda también la oferta está después está en algún momento por eso el acercamiento es importante ¿Sabés que nos llegó el autor Irene Domínguez? Ah, mirá Irene nos hizo una colega amiga de Barcelona que está encargada del TDA en Barcelona con mucho trabajo muy dedicada nos llegó a conocer estos camiones que realmente y circulaban y van cambiando de zona en Barcelona durante la semana Lo similar lo que podemos tener en Argentina como heroína es lo que sería casi el paco acá en Argentina para tener una noción del efecto del estrago de esa sustancia que no es como el daño menor me parece también tiene que ver con la información ahí Debbie decía esta cuestión a veces el prejuicio de que al psicólogo van los locos yo no sé si los locos van al psicólogo me parece que hay un espacio terapéutico en el cual alguien se consulta sobre su vida y que quiere tratar de ser otra persona que sea distinta a la que entró un poco Martín lo nombró uno ingresa a un dispositivo analítico y va transitando etapas momentos circunstancias y cuando se sale de ahí es haber sido un poco distinto a lo que como uno entró no hay recetas mágicas esto me parece importante tener en cuenta por eso Diego el que va a una lista está loco y está muy bien porque es una locura para no ser como todo el mundo exactamente iba a decir lo mismo tal cual si hay que decirle si es verdad venga y ahí vemos lo que le pasa una pregunta perdón Nico que creo que hoy estás queriendo leer una te interrumpí de vuelta por ahí desde la fundación nosotros lo que hacemos porque es muy difícil como dijo Julie la llegada a la comunidad ir a un merendero encontrarte con ciertas problemáticas entonces por ahí se me fue lo que quería decir por ahí la visión que tenemos de la ay no se me fue lo que le quería decir se me fue por hablar de Nico ahí me acordé lo que le quería decir que por ahí esto tratamos desde la fundación de poder poner una pregunta para que después se pueda hacer algo con eso aunque sea interrogarse ciertos discursos digamos ciertas maneras de denunciar ver también cómo nosotros hablamos es muy difícil entonces qué nos dirían por ejemplo de la palabra prevención cómo definir qué dirían ustedes de prevención porque por ahí es algo que desde la fundación se escucha mucho esto de prevenir prevenir bueno qué diría un psicoanalista ante esa palabra yo lo que diría es que está bien poder hacer prevención pero siempre que en el horizonte tengamos en cuenta que hay imposibles pero no digo que sea imposible la recuperación sino que no esté comandado desde un ideal porque siempre que esté comandado de un ideal lo que nos vamos a confrontar es con la impotencia entonces me parece que hay un punto que nosotros en un análisis si hay un lugar para generar una prevención es poder vincular a ese sujeto con un deseo que lo habita y que lo conecte con otra cosa ahora es verdad que y yo un poco del fin a recomendar capaz lo conocen pero hay un autor que se llama en psicología comunitaria italiano Efra Milanes que trabaja muy bien esto que les va a servir mucho para lo que ustedes abordan en el campo Efra Milanes si después me escriben yo se lo puedo le puedo pasar como se llama y que que leer de eso porque es importante que su trabajo en campo comunitario primero que lo que se confrontan es que antes que el consumo de drogas hay que tratar otras cosas que a veces tienen que ver con devolver derechos que no están en poblaciones vulnerables y eso es algo que generalmente cuando se confrontan en ese campo es lo primero que tienen que actuar ahora también es ahí generar yo ¿se acuerdan que dije que hay que armar parapetos frente los parapetos esos montículos de tierra de arena de piedra que sirven para afinar los tiros en la guerra bueno en lo social también hay que armar parapetos y ustedes como institución al concurrir a esos espacios es armar espacios que haya respiro que puedan encontrar otras cosas y por eso a veces los clubes o los espacios que se forman sirven de prevención porque generan un atractivo a otra cosa que se pueden conectar y enganchar y encontrar otro tipo de valores donde capaz en la lógica y la cultura del consumo no se encuentran me parece que en el pequeño y gran que no es pequeño pero aporte que pueden hacer ustedes en una comunidad es armar espacios donde la vida sea posible de otra manera y ver primero que hay que atender a veces porque nosotros estamos hablando de devolver la palabra pero a veces hay espacios muy vulnerables donde ni siquiera hay un nombre que se instala porque hay un documento que todavía no está entonces ahí primero hay que devolver un poco esas cuestiones para poder después trabajar de a poco y constituir digamos otras cuestiones pero bueno en principio eso no sé Martín vos tenías activo el micrófono capaz querías decir algo la palabra prevención encierra sus dilemas y para el tiempo lógico más aún y para la topología también porque ¿qué es lo que prevenimos? y si es posible hacerlo como decía Lautaro siempre y cuando uno esté teñido por el ideal que indubitablemente genera un aplastamiento ahora es interesante si podríamos jugar un poquitito con el deslizamiento que nos permite la palabra y tomar eventualmente esto como espacios en donde lo que pueda surgir sea algo más vivificante nos olvidemos que hoy en día es un lujo entonces la prevención determinamos hay todo un canal que hay que poder colocar en vías de lo que está sucediendo ahora en este momento Diego lo situaba con el Paco y en este punto quería hacer una mención yo creo que la cuarentena la pandemia el aislamiento generó un aumento de consumo a mi entender para generar más aislamiento como si la cuarentena no hubiera sido suficiente para poder estar en ese lugar de aislamiento que tenía anteriormente por lo tanto el redoblamiento es para generar un estado anterior aislamiento pero bueno la la construcción de espacios vivificantes tal vez sería la pregunta en relación que yo establecería relacionándolo con la prevención yo pensaba bueno lo que dijo Lautaro y Martín viene a colación meto el chivo en el libro que escribí lo cual se llama La difícil tarea de decir adiós que está separado en tres apartados la muerte el suicidio y el duelo justamente en un poco en el recorrido de lo que es el duelo históricamente menciono como casi irónicamente pensar la prevención pero eso no significa que no la tengamos que hacer sin lugar a dudas cuando uno quiere prevenir algo se tiene que prevenir en lugar de no buscar un ideal y ahí es donde uno va a lo más íntimo de esa comunidad la forma de prevención va a estar vinculada a ese entorno social donde uno quiere prevenir ¿qué quiere prevenir? ¿qué quiero yo tratar de informar a una población determinada? porque no es lo mismo informar a un grupo menor de 18 años o a jóvenes menores de 30 o a gente más o menos de 40 años entonces la prevención al ser una población por más mínima que sea vas a tener un degradé de personas y en algunas personas eso puede generar el efecto de prevención pero en otras no porque esto es la subjetividad dentro de ese marco de la prevención gira en torno a una subjetividad tal vez en esto de la película justamente en la segunda escena dice escoge la vida era una campaña de los 80 en Inglaterra bueno que ese grupo de jóvenes era para hacer bromas chistes que no había tomado en serio entonces el prevenir se tiene que hacer sí entendiendo como dijo Lautaro me pareció genial entender que no hay nada ideal en la prevención no por eso no vamos a hacer campaña de prevención sino que tenemos que buscar el mejor modo de informar a las personas a la comunidad entender que el discurso de un chico de 11 años no es el mismo discurso que un chico de 18 que una persona de 20 de 27 y así sucesivamente entonces desde lo general siempre va a haber una particularidad y un poco lo que nos preguntó Juliana ahí está esa persona que va a llegar con una edad determinada tiene ese baño simbólico que dijo Lautaro como uno lo va acomodando y va buscando los niveles de instancia de la terapia se tiene que hacer trabajo de prevención sí no es sencillo por un montón de motivos pero si yo tomo en cuenta que no hay algo ideal y que entiendo que eso en algún lugar va a haber su fractura porque no es perfecto también voy a llegar de otro modo a la gente y quienes se encargan de hacer ese trabajo de prevención no se frustran tan fuertemente porque también uno desde el lugar de prevención hay una una actitud altruista que busca inhibir frenar algo yo iba cuando justo habló Lautaro pensé ¿podemos prevenir la muerte? inevitablemente no nos vamos a morir el tema que si lo queremos pensar como prevención en todo caso es cómo queremos vivir hasta que nos vamos a morir que encima esa es otra X y es la X que eso tiene gran parte de nuestra existencia por lo menos como yo lo creo que es decir ¿cómo vas a vivir? ¿cómo querés vivir? ¿querés vivir puesto todo el día? ¿o hay otros modos? ¿hay otros modos de vivir? ¿no va a ser más dificiliscante como dijo Martín? entonces ¿la prevención se tiene que hacer? sí sin lugar a dudas pero entender que hay un espacio ahí que no tiene que ver con los ideales que es un trabajo difícil porque tiene sus partes que van a fracasar tal vez de esos fracasos uno aprende para progresar en otra forma pero también es la verdad antes de informar a un chico que no consuma Paco si viene una clase social baja no tiene alimentación no tiene posibilidad de educación vos pensás que le va a importar a ese pibe que vos le vengas con un folletito no consumas Paco cuando la problemática es otra capaz un mate cocido caliente con un pedazo de pan de manteca le termina generando la posibilidad de leer después ese folletito entonces ahí está lo dificultoso de la prevención como tal porque es un universo muy grande y en esa masificación que es una sociedad cada uno aparece una individualidad una subjetividad y los lazos que hace y la problemática siempre va a interceder no por eso insisto se tiene que hacer la campaña sí pero dejando esa puertita abierta a que nada es perfecto y permitirnos entender que nada sea perfecto nos permite soportar las consecuencias de esa no perfección y tratar de ir resolviendo desde los lugares que nos compensa cada uno algo aportar algo porque la prevención la aporta uno de su espacio individual que se va vinculando desde los analistas o analizantes pacientes amigos colegas y uno hace una red sabiendo que esa red como toda red tiene espacios que pueden pasar para abajo algunos pueden ser sostenidos y lamentablemente no y los que no se va a buscar el modo de trabajar y ahí es lo individual en cada espacio del trabajo terapéutico o social que se quiera trabajar vuelvo a lo que dije hace 15 minutos atrás ojalá hubieran respuestas mágicas para la realidad y si la hay es el consumo una cosa más es muy importante digamos para aquellos estudiantes de psicología animarse a profundizar no teman avancen si leen y no entienden sigan porque después está la posibilidad de establecer grupos de trabajo clínicos en donde vayamos a lo concreto a lo cotidiano de lo que significa la clínica de las toxicomanías el alcoholismo hoy donde también es un reglamento de investigación porque acá digamos por ejemplo el consumo en aislamiento ahí tenés un vector profundizás sino la tendencia es a retroceder muy bien vamos les voy a leer una de las últimas preguntas que nos han llegado y desde ya agradecerles tanto a Martín a Diego como a Lautaro por esta oportunidad de tan rica charla de tan interesante jornada de debate ¿qué aportes puede hacer el discurso psicoanalítico a la construcción de políticas públicas para el abordaje de los consumos problemáticos? Podemos hablar desde que comenzó tenés todo ahí una gama de aportes desde lo que habló Martín desde lo que habló Lautaro muchas veces el discurso psicoanalista es resistido porque apunta a un lugar que no apuntan a veces otras teorías entonces eso es dificultoso hay gente que te dice no pero el psicoanalisis no nos sirve son muchos años te hacen hablar desde la infancia el psicoanalisis como lo nombró Martín que tiene que ver una definición de Lacan que es arte el psicoanalisis es trabajar con un sujeto en un padecer actual el pasado solamente es pasado cuando yo puedo ir hacia atrás cuando yo hago un ejercicio de mi memoria voy hacia atrás pero si ese pasado no es pasado es presente y ahí están los síntomas yo arrastro el presente a mi momento actual esa actualidad entonces a veces el psicoanalisis con respecto a las políticas públicas es un discurso que a veces atenta contra las políticas públicas porque tiene que ver un poquito lo que nombré yo antes esto es una percepción personal es difícil tener una política amplia porque eso es imposible llegar a todos y a cada uno de esos individuos es como buscar distintos elementos o formas donde lo discursivo desde el psicoanalisis es apuntar a la subjetividad de cada uno de esos elementos o cada una de esas personas entonces desde ese lugar por eso desde que comenzó la charla a este momento es todo ese discurso visto desde la experiencia de Martín desde la experiencia de Lautaro desde mi experiencia y en lo cual uno va trabajando después está en cada uno tomar algo de esto desde lo público desde lo privado desde el lugar que uno desea porque si hacemos algo claramente los psicoanalistas es trabajar desde el lugar del deseo el deseo nos motiva a nosotros algo que es una incógnita también que a veces le podemos poner nombre como la dirección de la cura pero el deseo nos motiva nos mueve entonces acá en este momento somos 51 personas son 51 personas que tenemos 51 deseos totalmente distintos y hay que respetar el deseo de cada uno entonces una política pública o sea amplía una gama que es muy difícil pero que tiene para aportar el psicoanalisis creo desde la charla que se inició hasta este momento creo que sobrados ejemplos hay como podemos aportar por lo menos mi apreciación yo para contestar esa pregunta me voy a basar en Freud porque justamente Freud mencionó al menos tres actividades o tres ocupaciones que se pueden pensar en común en este punto y que hay algo que los aúna en ese punto que decía que justamente psicoanalizar educar y gobernar las tres se confrontan con lo imposible y hay un punto ahí que me parece que si hay algo que en un tratamiento de toxicomanías o siguiendo a Freud en pensar y planificar políticas públicas tenemos que pensar desde justamente un tratamiento posible y no ideal porque recuerden que nosotros partimos y yo lo desarrollé un poco cuando lo hablé que siempre atrás del consumo también está el superyo que se inmiscuye y el ideal siempre justamente lleva a lo peor aplastar al sujeto Martín lo manifestó en algún punto y y hay un punto donde sin duda hay que tener en cuenta por eso decía la prevención tiene que ser pensada para poder abordar pero que en el horizonte siempre tenga ese horizonte que hay un imposible que no se puede que no se puede digamos hacer desaparecer anular porque esa es la lógica del consumo la lógica del consumo en algún punto es que se puede todo el tiempo anular esos imposibles que se puede hacer todo la omnipotencia del consumidor de cocaína que piensa que se puede todo llevar el mundo adelante hay un punto que nosotros tenemos que partir o al menos sostener una posición sea de como analista o en los que están interesados en la política y quieran planificar políticas públicas que no esté ubicado en ese lugar del ideal sino que intente atravesar una manera posible de afrontar la problemática que siempre va a quedar alguna cuestión que no entre no aborde la política pública podemos decir que siempre hay algo que fracasa en eso pero si hay algo que fracasa es porque hay un ideal que está a juego porque digamos no hay fracaso posible si el ideal no está a juego es lo que se puede y no lo que se debería hacer entonces partamos de esa base yo creo que ¿qué políticas públicas? no podemos pensar una en particular porque eso es de acuerdo a lo que también decimos con un paciente ¿qué le decimos a una familia cuando viene y nos pregunta bueno depende la familia y de acuerdo a esa familia que la escuchemos ahí ellos mismos nos van a dar las estrategias para poder intervenir y lo mismo para pensar una política pública bañarnos el universo simbólico de una comunidad para poder pensar cómo intervenir que no tenemos una solución previa a eso sino que la vamos a encontrar en la misma interacción con la comunidad o con un sujeto en un tratamiento de análisis yo plantearía eso a partir de la base que hay un imposible en juego y que el ideal siempre lleva a los peores lugares muy bien bueno la última que me llegó fue autores que recomienden desde el psicoanálisis bueno Luis Darío Salamone todos sus libros el silencio de las drogas alcohol, tabaco y otros vicios el amor es vacío Ernesto Sinatra su último libro que sacó hace un mes adicciones que lo pueden encontrar también creo que en formato PDF también en formato PDF van a encontrar la revista Farmacom que hemos establecido de manera digital porque todos los que estamos aquí estamos participando del departamento de toxicomanía y ecolismo de la escuela de orientación lacaniana que tiene una constante producción y investigación respecto de las toxicomanías y para digamos decir algo en relación a la pregunta anterior bueno no sé habrá otros así al abuelo ojo de buen cubero se me ocurrieron estos pero hay otro libro también todo sobre las drogas de Ernesto Sinatra anterior a las adicciones también es muy interesante y escrito por supuesto de Mauricio Tarrá Fernanda Fayanapartec ahora políticas públicas el desafío es que no nos tome la generalidad y que en la generalidad y el ideal se crea que el goce se puede tratar encerrándolo creo que tenemos un gran desafío incluso estimo que los psicoanalistas deberíamos estar sentados en esa mesa de posibles políticas donde el tratamiento del goce tenga la posibilidad de ser abordado de distinto modo y creo que así sí encontramos un vacío hay un vacío respecto de un sujeto que precise tener una internación breve y tal vez no tenga los recursos para poder digamos abordarlo y ahí sí el Estado creo que tiene una cuenta pendiente claramente en cómo abordar el tratamiento de un sujeto que precisa bueno parar para entrar en la rotonda diríamos muy bien bueno vamos a ir cerrando entonces quiero agradecerle en nombre de la fundación a toda la gente que estuvo prendida a todos los que mandaron mensajes a todas las personas que han saludado y que han agradecido por esta linda jornada de debate desde Fundación Crecer celebramos muchísimo estas jornadas estos debates para que quedamos estos espacios que se generan para tener distintos puntos de vista muchísimas gracias Martín Lautaro Diego les dejo por si se quieren despedir con algunas palabras y muchas gracias también Delfi responsable del área de capacitación por también movilizar esta jornada yo agradecer la invitación tal vez en otra circunstancia hubiera sido en presencia pero bueno también podemos servirnos de la tecnología para poder llevar la palabra que de eso se trata hoy fuimos los como dijo Lautaro los dealers de la palabra y tratar de de corrernos de ese lugar que generalmente en el análisis uno está en un silencio para que se circule la palabra insisto en lo que dijo Martín y también Lautaro cualquier tipo de tratamiento no tiene que guiarse por los ideales darse la oportunidad a que hay un vacío que se puede soportar desde otro lugar que genera la salida al deseo todo llega en su tiempo y ese tiempo no es tiempo cronológico sino el tiempo del inconsciente ojalá que este momento que nos toca transitar pase pronto y tal vez en otro momento podamos irnos hasta el lindo lugar de Paraná y poder dar una charla ahí y comer algo rico es importante así que agradecerle a todos los presentes agradecerle a la invitación y que pueda haber ojalá que la participación de uno haya sumado algo a cada uno de los que estuvieron presentes así que de parte mía agradecerles a los presentes y a la invitación en general bueno yo también saludarlos a todos y fue un excelente encuentro gracias por la por la linda predisposición y la propuesta les mando un saludo grande y espero los pronto bueno yo también me sumo les mando un abrazo a todos a muchos los conozco personalmente un abrazo más fuerte todavía no paren investiguen estudien y un placer inmenso dar esta charla con amigos así que doble doble placer chau bueno de esta manera entonces llegamos al final de esta jornada de lindo debate que vivieron a través de facebook live de fundación crecer muchas gracias a todos los presentes a los que estuvieron viendo también la charla y por supuesto a los profesionales que han dado su punto de vista de una forma muy pero muy interesante y muy enriquecedora abrazo grande y nos vemos chau chau chau